Ha sido una experiencia muy padre venir a apoyar a toda esta gente que día a día viene, descarga, empaca y aporta ahora sí que toda su energía para esta gran causa. Y nosotros también venir a apoyarlos e inyectarles energía. Y qué mejor que con tacos. No lo decimos nosotros, los dice el Huequito. Quienes en más de una ocasión han consentido a cientos de voluntarios que cada día se dan cita en la fábrica de sonrisas. En el día de hoy traemos tacos al pastor, que es la especialidad de nosotros. En parrilla tengo tacos de bistec, costilla, chuleta, chistorra, chorizo argentino. Tengo variedad de salsas y tortillas hechas a mano. Una forma de agradecer el desempeño que se realiza cada día al descargar, empacar y etiquetar, es brindarles los alimentos de calidad. Y qué mejor que taquerías el Huequito. Así como ellos vienen con ese gusto de cargar y se empagar y motivados, nosotros venimos con el gusto de darles un poco de alimento para que sigan cargando esa gran energía para salir adelante. Porque los mejores regalos vienen del corazón. Para Juguetón, Fer Gallardo. Juguetón, Fergal. 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 Gracias.